Y acá Wilson en su casa, resulta que tiene un inquilino, tiene una inquilina, inquilina y no es solamente de la casa, sino de la comunidad. Inicia la grabación en 3, 2, 1, grabar. Inicia la grabación en 3, 2, 1, grabar. Bueno, los perros están pasando por ahí, hermano. Vivo un trauma trifásico. Ah, si me ven sudando no es que hay calor, es que de verdad estoy asustado. Oye, siento que se me sale el tórax. Y que mira, producción, la luz. Milita. Milita. Debo las luces. Así, menos malo, así no voy a ir para allá. Así no voy a ir para allá. Bienvenidos a Sinópticos, muchachos y espíritu que son por ahí. Nos cuesta ponernos de acuerdo. No, sean bienvenidos a uno, ¿qué te pasa? Espíritu chévere. Nos cuesta ponernos de acuerdo, sobre todo en, ¿cuál es el espanto venezolano favorito de cada que? Ok. No se hable la tacuanúa ni el culión. Me acuerdo, el enano de la catedral. Esa fue una historia. Yo la he escuchado. Claro, vale. O de la catedral o de la candelaria. Por ahí era. Era catedral, ¿verdad? El enano de la catedral. Ah, ¿pero qué hacía? Nada, que aparecía y te pedía un cigarro y si no se lo daba, se le prendía el ojo en candela y crecía. Ah, sí, yo le gustaba. Se prendía el cigarro. Ajá. Yo pensé que era el cigarro. Yo pensé que era el cigarro en un ojo. Yo pensé que era el que te vendía oro y tal, así como por ahí. No, es que no eran esos tiempos, pero sí, eso es una buena historia. Yo, el, no sé, no me acuerdo cómo es que decías la mujer o el hombre del bojote, ¿sabes? Oh, me asustaría. Pero entonces usted no es tu favor y tú me decías que no se llaman. No, pero no me acuerdo, pero sí me ha dado burda de miedo antes porque decían que era una persona que se le aparecían los camioneros, ¿verdad? Ok. O sea, que la veían así en la autopista y que pasaban y la veían y a los cinco minutos la volvían a ver y era una persona arrastrándose unas cabezas. Haz el tuyo, haz el tuyo y voy a nombrar un autóctono de mi pueblo. No, bueno. ¿La llorona? Veneno, el silbón, eso, la llorona, nuestro espanto de aquí. No, mis panas de Andalucía, saludo para mi gente. El coqui. No, hay un mito muy famoso que la gente cuenta en la curva de la enfermera. La enfermera que aparece en la curva. Tú sabes que en Santa Lucía la recta de la unicasa, la curva de la enfermera, la esquina de... Y le da la vuelta a la huyama. La vuelta a la... Imagínate. Eso suena como que alguien salió del clóset, hermano. Sí, la gente le da la vuelta a la huyama. Ay, bueno. Está bien. ¿Qué pasa con ese guinipullu, cabal? La gente que le da la vuelta a la huyama, pero entonces... La presidencia, aquí sí necesitamos la presencia del Señor. No, por favor, ahorita sí, todo el mundo sabe que sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta los que están en el público se persinaron. Están asustados. Es que antes... Bueno, perdón. Santo Padre, te alabo y te bendigo por tu bondad y tu amor. Te pido en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, mi Señor y Salvador, que envíe tu Espíritu Santo sobre nosotros, con sus frutos y dones. Santifica nuestro cuerpo y nuestra alma con tu presencia. Concédenos una fuerte fe en ti y en tu palabra. Amén. Amén. Y saquen sus rosarios exorcizados y su agua bendita también, ¿no yo? Exactamente. Porque para que ponernos en contexto, antes de empezar este episodio, que ya vieron cómo se llama, nos pusimos a hablar de nuestras experiencias y tenemos un kilo de peso en el interior. Si los peos no pesan, entonces... Como el video, como el video que tú mandaste, ¿sabes? El padre cae en dos hipas y sale. El peso aquí. Si sienten el peso aquí, ustedes saben que... El foto, ¿no? Ah, bueno. Lo que pasa... La gente en mi trabajo cuando piden requerimientos. Lo que pasa es que sí, aquí al parecer nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y hay una persona que nos está acompañando y que nos comenta que ve a los muertos, que habla con los muertos y nos puso a recordar esos momentos de la niñez. Y acá Wilson, en su casa, resulta que tiene un inquilino, tiene una inquilina, inquilina y no es solamente de la casa, sino de la comunidad. Una gocha peligrosa. Una gocha peligrosa. Claro, ¿lo dice la Biblia? Claro que sí. Wow. Imagínate. Bueno, pero entonces el episodio de hoy, ¿de qué va, mi señorita Lina? El episodio de hoy, lo paranormal. Paranormal. Ok. Para iniciar hay que definir y dejar los puntos sobre las ideas para que estemos claros en el juego. Exacto. ¿Qué es paranormal? Con definición. Ok. Paranormal consiste en para, que significa arriba, más allá o anormal. Y normal, el mundo normal en el que vivimos, que es inexplicable por la comprensión científica, perdón, lo normal es lo que es explicable con la ciencia. Cesar ya está poseído ahí por el espiruchavista. El mundo normal es en el que vivimos y es explicable por comprensión científica. Ok. Por lo tanto, el mundo paranormal no lo es. Es posible que podamos explicar algunas partes del mundo paranormal en el futuro. Ok, no sé cuántas veces has dicho paranormal en un párrafo, pero, David, tú me estás diciendo que los ovnis también son algo paranormal. Básicamente sí, porque no podemos explicar. No es necesariamente solo algo así de espíritu. De plano espiritual. Exacto. Es algo que no podemos explicar basado en la ciencia. Hay dos puntos aquí importantes que voy a mencionar. Los católicos tenemos una visión ligeramente diferente. Reconocemos que la actividad paranormal es real y estamos de acuerdo que está fuera del orden natural de la ciencia. Es algo que no responde a nuestra normalidad. Es decir, de que vuelan, vuelan. Sabiduría popular venezolana eterna. Bueno. Eso lo dice el tío borracho de la esquina con su botellita de cucuy. Tengo mi pensamiento, pero está bien. Sin embargo, nuestro punto de partida, nuestra creencia, es de que existe un mundo sobrenatural que no podemos ver y que tiene un efecto en el mundo visible. O sea, en nuestra normalidad. Exacto. Una vez explicado que es paranormal y estos dos puntos sobre nuestra fe, le digo con el tema. O sea, tú me estás diciendo que si a un muerto se le cae un vaso de agua, aquí pasa algo. Lleve, va a pasar algo. Y que llueve. ¿Qué consecuencias aquí? Voy a hacer... En este plano. Voy a hacer... O sea, ¿qué es lo que tú piensas? Porque de los... Yo creo que de los tres, tú eres el más... ¿Escéptico? Sí, escéptico. No, a ver. No soy escéptico porque yo... Ay, no. Están ladrando por el pasillo donde salen las señores. Ya lo tengo de frente, ¿yo? Es que eres muchísimo atidioso. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es el perro? Está bien, ya va. Voy. No es que yo sea escéptico. Ahora me voy a pasar todo el episodio así. Ya va, no es que yo sea escéptico. Están asustados. No es que yo sea escéptico. No es que yo sea escéptico. O sea, sí he visto cosas... Sí me han... Sí me han pasado cosas que yo digo como que... Ya va, esto no lo puedo explicar. Pero... No, son los perros. Pero a ver... Son los perros. Una experiencia... Escucha, escucha. Una experiencia en mi vida... Una experiencia en mi... ¿Estás asustado? No, no, no sé qué hay. Mira, está mirándose allá. Hacia el pasillo. Maricos, ya están mirándose el pasillo. ¿Qué onda, Leonardo? ¿Qué pasó? No, no. Están grabando, por favor, esto. Instagram, la cosa y todo. Chavo, pero esta gente sí es cobarde, Dios mío. ¡Cobarde, estás loco! No, hay como una rata por ahí. ¿Una rata? Sí, dale, una rata, mano. Él le gusta explicación. Menos mal que Dios sea el que le falta barrio. Pero bueno. No, ya va. Ya va. Está bien, ya va. O sea, voy a comentar algo importante. Sí he tenido experiencias que yo puedo llamar paranormales porque mi razón y lo que conozco en ciencia no le he encontrado una respuesta. Sí he visto cosas que a mis ojos son extrañas, pero con una frase que aprendí, que alguien me explicó una vez. ¡Ay, señor! No, es que eso sonó raro. No, con una oración que alguien me dijo una vez, creo que pude aprender a vivir con esto y es pedirle al señor que no me permita ver algo que yo no pueda entender. Y las cosas que he visto simplemente las dejo pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Bueno, nosotros en este momento haciendo cadena de oración. Señor, no me permita gerar algo que no pueda entender. El metro no funciona, no llego a clase. Solamente eso quiero acotar. Entonces. ¿Qué? ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias paranormales? Sí, claro. De momento. Paranormal en el plano espiritual. En el plano espiritual. Sí. No hablando de ovnis, ni nada. No, no, no. Que esto baja. Eso. O puede ser también espiritual y no, tú se lo podrías hacer ancestral. No sé. No, no, espiritual. Ancestral también entraría. Espiritual porque viene todo desde otro plano. Cuando lo llamamos otro plano. Bueno, también, pues. También. ¿Dónde está la música? Y la chete cuando son al principio. Sí, va. Justo en este momento ya no hay música. Claro. ¿Verdad? O sea, todos los episodios, salseteo boleta. Hoy no. Hoy no. ¿Sábado no? ¿Vas a contar tú? Sábado de la noche a las 12 de la noche. Ok. 30 de mayo, papá. ¿20 qué? 30 de mayo ya. Casi. Casi. Casi 30 de mayo. Ajá. ¿Vas a trompar tú con tu experiencia? Mira. En este principio no hay dinámica. No hay dinámica ni nada. La dinámica somos nosotros tres bien asustados. No, da por eso. En el ross. Claro. Bueno, a mí me ha pasado, bueno, dentro de la iglesia que he visto gente también que empieza a poseerse. Todo ese tipo de cosas. Y, o sea, creo que ha sido en grupo y no me ha choqueado mucho. No he tenido un choque como que, oh my God. Pero una vez, una vez, ¿verdad? Me pasó con alguien muy cercana, muy cercana a mí, ¿verdad? Que estábamos teniendo una conversación a las 3 de la mañana. Pero digo que me asustó mucho. No, no, pero digo que me asustó mucho porque esa persona tenía muy poco tiempo conociéndome y me empezó a decir cosas de mi vida como de, si tú no me hubieses conocido, fueras sacerdote. Creo que estás loca. Y yo estaba en ese momento en una conversación de seminario. Creo que estás loca. Vocacional. Ok. Y me decía cosas como que tu mamá te manda a decir que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Porque los que no saben, mi mamá está muerta. Claro. Y casualmente, no, y casualmente fue en la casa donde murió mi mamá. Ok. Y esa persona llegó a un punto en donde yo, o sea, como estaba la luz apagada, veía su silueta. Más sin embargo, podía distinguir que en su cara era una calavera y en los ojos tenía llamas, o sea, fuego. Aprendí en candela. Y yo le decía, mano. Bueno, y ya, obviamente, como ya yo tenía esa experiencia de personas poseídas dentro de la iglesia, en la iglesia, en parroquias. O sea, supe inmediatamente que oración y tal y empecé a... A rezar, creo, para traer palabras. A rezar, empecé a rezar. Y bueno, y la persona cuando terminó, o sea, cuando terminó que cayó en sí, o sea, no recuerdo nada, nada, o sea, fue algo. Estaba dando unos paleros, básicamente. Bueno. Tú estabas mamando la gallo. No, bueno, bueno. No, no, no. Es más jale decir la persona porque esa persona no se va, no se va, no me va a regañar. Si no digo una estupidez, no, esta gente se va a morir aquí de un infarto. Esa persona, esa persona es mi novia. Y mi novia viene de la... Sí, de verdad, soy yo. Mi novia viene de la santería, pues, entonces, por ahí te podrás imaginar, o sea, he visto cosas, pues, de que vuelan, vuelan. ¿Cómo está, señora Aura? Estamos ocupados. Sí. Ah, ok. Ya voy. Ajá. Bueno, no, compadre, mi vida, hablando de mi abuela también, vi un video de eso, aquí en mi casa. En mi casa, en mi casa, si ya no estás montando, tranquilo. Por allá donde están los perros, raro, ando ahorita en este momento. No, por eso es que estamos asustados. Ah, bueno, yo he visto... Hubo un tiempo en que en esta casa se veía una persona, una gocha... Divina. Una gocha peligrosa. Una gocha peligrosa. Bella, bella. Una mujer de entre 25 y 30, aponte tú, esas facciones de gochas, peloneros lisos, las... Bueno, ni tan largos. Por los hombros. Y la tipa lo que hacía era ver uno así. Serio Ve a la cámara Entonces bueno La experiencia mía fue que un día estaba viendo la nevedad En mayo En la madrugada Y mi abuela me dijo cuéntese a dormir Porque en mayo Te van a jalar las patas En el fregadero Cuento de abuela Cuento de abuela Cuento de abuela vale Yo estoy así con Blackberry Ball 2 Eso es tiempo Pasando los estados del pin Y viendo el jueves Entonces yo veía Y veía el jueves Y en una de esas Está el televisor Y justo al lado Está la ventana Con las cortinas abiertas Porque en mayo hace calor Claro Entonces yo hago así Y en ese momento Que hago esa mirada Está la tipa en la ventana Estoy hablándote de un metro y medio Así En la ventana Y bueno Los pedos pesan No Me cague compadre Y lo loco fue que yo hice La veo Bajo Cuando voló Ya no está Y tú sabes que La clásica Que tú La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y te lanzas la de retruque A ver si es O sea La ves Bajas No está Vuelve a bajar Vuelve a subir Y entonces Tiene que ir hasta El extremo De la casa Para la lupa Y ir para el otro extremo Para el cuarto Ese es el Espiri González Hermano El cacaroto Que le transportaba Horrible Hermano Pero es una sensación Horrible Ok Y la he visto En otro par de veces Pero no fue tan Tan No fue tan Tanto como Porque la tenía Ah sí man Dentro de mis experiencias Y en esto quiero hacer un énfasis Cuando hablamos de paranormal No siempre Es algo malo No siempre es un espíritu Que podamos decir Un demonio O algo malo No siempre es un espíritu Chacarrero No siempre es un espíritu Chacarrero Porque recordemos Que el plano El plano donde nosotros Concebimos a Dios Pues también es un plano Superior al nuestro Está más arriba de nosotros Y pues Las experiencias divinas También son Divinas De Dios También pues Pertenecen al plano De lo paranormal Que no quiero hacer un énfasis Para que Para que hagamos el punto Entonces Una vez Si tuve una experiencia Con el Espíritu Santo Por eso me ocurrió un chistazo No, no Hay muchos chistes Pero es con el Espíritu Santo No, por eso No, por eso Como es con el Espíritu Santo Pero no lo voy a decir Porque Dale Con el Espíritu Santo Una noche Estábamos leyendo el Evangelio En comunidad Tú seas aburrido La gente está esperando Que cuente No, no, no Ya va Pero es que Esta es una Esta es una parte Y bueno De repente En una Leyendo la cita del Evangelio O el pasaje De las novias Que esperan Que el novio llegue Y mantener las lámparas Encendidas Cuando dijeron Atentos porque el novio Ya viene En ese momento No sopló brisa Pero las ventanas Se abrieron De un solo golpe O sea Sin explicación 8 y media Gracias O sea 8 y media De la noche En mi parroquia No había nadie Ya a esa hora Generalmente No hay gente En la calle Y para tú llegar A esa ventana O sea Esa ventana Está a dos metros Del piso Está a dos metros Del piso Inexplicablemente Se abrió La gente empezó A llorar Y yo solamente Me quedé como Bicho Esto si existe O sea Eso fue uno Y otro Es que en mi pueblo Pueblo el fin Hay muchas anécdotas De espantos Y cuestión La curva La curva La enfermera No pero uno Que si me acuerdo Me lo contaba Esa enfermera Sería la que comentó La broma Del pongo Que estaba Molando Serrano Enfermera Este no me pasó Directamente a mí Pero me lo contó Me lo contó Alguien muy cercano Que vivía en la entrada Del pueblo Y decía que A las dos de la mañana Durante un mes No recuerdo El mes específico Escuchaba una carreta Arrastrar unas cadenas Esta anécdota El sereno No esta anécdota Viene de una gran Mortandad que hubo No sé si fue La gripe española De verdad Me disculpa No me acuerdo En la época de la colonia Donde las carretas Llevaban a los muertos Y esa persona Intentó recitar El magnífico En alabanza a Dios Y en eso O sea Una persona Viejita de iglesia Que no se le olvidan Las oraciones En ese momento Nunca No se acordó Del magnífico O sea Ella dijo No 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 Se le borró O sea Dijo Necesito hacer esto Ese estaba como El de mi papá No sabe Donde está Encima me espanto Porque no hay explicación Porque no nunca me olvidó Fui una vez Y se fue Claro Chamo Que bueno ese espanto Que el espanto Que vas por pan Y más nunca No hermano Hey Pero entonces tú dices Que lo paranormal Puede ser bueno O malo Tú me estás diciendo Que el papá De mamacoco También es algo paranormal Sí Porque es otro plan Ok Pero Eso también O sea Hay anécdotas también Que o sea Son paranormales Pero no es A juro Que te da un miedo Por eso Puede ser bueno o malo O sea Hay personas que dicen Que se consiguen Personas Y le dicen cosas Cosas alegres Pues Como de que Dios te bendiga Yo no sé qué Personas que tienen De algún familiar Que ha fallecido Voy a poner Un punto importante Porque ya tenemos Un buen rato hablando Voy a poner un punto importante Las personas Que se les ha manifestado La virgen O algún santo También Es paranormal El momento Donde la gente Empezó a hablar O sea Por poner una reciente La aparición De la virgen de Fátima O sea Que se le apareció A los tres niños Y cuando sucede El milagro del sol Cuando el sol baila Y todo este asunto La gente El sol haciendo break down El sol haciendo break down Los pasos prohibidos Del sol El sol se lanza Los pasos prohibidos Y la gente El sol Ok No, no Nosotros somos de Nosotros somos de Poseididos Como en Portugal Nos funciona Os panadeiros Deberán De traballar Todos los días Yo estoy muy contento Yo no la alegría Porque soy el heredero De ser panadería Para el panadeiro Ok Entonces Ok La gente La gente ve el sol bailar Pero no ven a la virgen A la virgen Solamente la ven Los niños Entonces Dentro de la categoría Habiendo definido Que es paranormal Es un evento paranormal Porque son ellos Porque son ellos Habían comido chocolate Tranca Seguramente Para que sepa Ese peso Ese peso Si pesado Yo Mi corazón Se prendió en fuego Entonces Punto importante Yo no me quedo Yo no me quedo con el De que vuelan Vuelan Pero Hay que saber Y entender Que así como existe Pues el plano espiritual Donde Dios nos ha regalado O donde esperamos llegar Que nosotros le llamamos Purgatorio O sea Por donde Me encanta ese tema ¿A quién? Ah sí ¿Tenemos que pasar por ahí? Siento que se me sale el toro Tenemos que pasar por el purgatorio Entonces Recordemos que pues Es un plano Desconocido Y que rompe Con nuestra normalidad En la humanidad Claro Buscar una explicación a todo Y no saber Y no saber Que es lo que hay Pero así como existe Pues un plano Donde hay espíritus Que están buscando salvarse Pues también tenemos que reconocer Y estar claro Que hay unos espíritus Que no están pendientes De lo bueno Y el mayor logro De Satanás Ha sido Hacerle creer A la humanidad Que no existe O que Porque me acuerdo Que alguien me decía Una vez como que Bueno Es que el diablo Y Satanás Son las cosas malas No No Y lo digo O sea Lo afirmo Y lo sostengo Sí Satanás es real O sea Es real Claro El chavo La serie La serie El diablo Y es un tipo Con un poco de mujeres Lucifer Es el hombre Lucifer Y que el diablo Que malo soy Si es algo Que entra dentro De la categoría De paranormal Pero pues también Tenemos que entender Que el mal Es palpable Es real Y está ahí Y nosotros Intentamos siempre Ir en contra O haciendo el bien No pero No pero No pero yo creo que Eso también es bastante importante Porque Como dices O sea Dicen esas almas Que nosotros Incluso Dentro de Lo que creemos Tratamos de salvar Como la Como la comiquita ¿Cómo es que se llama? El gran milagro El gran milagro Que está la fosa ahí En plena En plena Eucaristía En medio En la iglesia O sea Yo creo que también Nosotros acá En este plano Por así decirlo También aportamos A rescatar A salvación A la salvación Del purgatorio Y Punto importante Cuando vas El espíritu Y no es el santo Específicamente También es un objeto Paranormal Sí Cuando vas a Ragnar Y El convive caricuado Que te hablan en lengua Pero que son otras ¿Cómo es? Máferes fue un Que querid wiki Máferes fue un Múgalú Mano Bueno ya va Yo te decía algo Hay gente que consume sustancias Y tienen unos viajes trifantes Y no es paranormal Poca La gente del boulevard Cuidado Yo te decía algo Yo una vez Que eso está fue un buen tema Yo una vez Que eso está fue un buen tema La ayahuasca Y ese hierba Tenemos que hablar de eso Que sorte un paluz sagrado No tenemos que hablar de eso Tenemos que hablar de eso Pero al menos Letal Crisis Tiene un video Súper brutal De esas cosas Tiene un muy buen video Que seguro nos sigue Tiene un muy buen video Letal Crisis Bueno pero Estamos listos Sí Esto fue un episodio Para reflexionar Y contarnos Las experiencias Nos empezamos a asustar Y dijimos Vamos a grabar Esto es contenido Ahora Esa gente que está viendo El episodio Echen sus cuentos También Chamo ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Te imaginas Esa gente que fue Para el velorio El velorio que Por un poco de días Ahí en el fortalecimiento Yo no soy El que tiene la camisa roja Compadre O sea no tenemos Una cosa con la otra No confundamos las cosas Lo que pasa es que murió Su tío Aristóbulo Hace unos días Por favor Bueno Te nombrando el profesor Bueno ¿Qué te aparece por ahí? Comisión Comisión Bueno Que loco Mano Estoy asustado Señor Dame un corazón nuevo Como el corazón de Jesús Amable Humilde Lleno de alegría Y paz Y rebosante en amor Líbrame de todas las trampas Y ataques del enemigo Que él no tenga ningún dominio Sobre mí Líbrame de las seducciones Del mundo Que me alejan de ti Y de tu voluntad Amén 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 Y saquen los gasparines Amén 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 O sea que si yo me pongo Una Palma de ojo Me ayuda Déjémoslo así Vale Vamos Vamos a Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo con la intriga Vamos a rezar Para que se No cuesta con nada Ok Empieza la coronilla En 3 2 1 La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Boba